¡Hola Leo! Leo, te traigo tu lectura general para el mes de septiembre Leo, recordá que yo hago tarot evolutivo Así que muchas veces estoy mirando alguna carta astral de algún ascendente Leo Si sos de Leo, obviamente busca tu ascendente en tu canal como para complementar la lectura Que esto es muy general, obviamente Son energías disponibles para este mes Yo uso 30 cartas, así que por ese motivo solo hago un video mensual Como para no confundir tampoco con los mensajes No está bueno mirar tanto, tanto signo, tanta cosa Porque a veces perturba y puede hasta modificar los pensamientos y demás Así que está bueno mirar el tarot, pero cada tanto Leo Vamos a ver qué tenemos en septiembre para vos Vamos a ver... Lo usé a dar vueltas Bueno, otra vez, otra vez Estoy usando cartas de dar vueltas para Leo Bueno Leo, amigo, amiga Leo En el trabajo, mirá Te veo como que estabas buscando algo Está medio en la lucha Está medio complicado a nivel trabajo Leo Se está luchando, buscando algo, pero no se consigue mucho Igual a nivel mental te veo muy bien Bastante contento Por ahí venís de alejarte de alguien Pero volviste Se ve espectacular esa energía para fines de mes Con esta mujer en la cual estás pensando, Leo Y si sos mujer, obviamente Hay una especie de ganas de empoderarse De dejar de salir Leo, mirá, igual te veo medio llorando, eh Como carta mensual salió el 5 de bastos Que hay peleas, competencias, discusiones Yo creo que venías... Ay, mirá, hay posibilidades, Leo Estoy mirando acá esto, ¿no? El corte, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persona está llorando? Leo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Leo? Perturbaciones mentales, otra vez, insomnio Hace un tiempo ya, Leo, que venís con esto Yo me acuerdo de las lecturas anteriores Yo veo que acá pasó algo con una mujer Puede ser que te estás viendo con alguien Una mujer que vibra con mucho poder personal Una mujer que puede ser de Capricornio De Virgo o de Tauro Hubo un corte rotundo con esta persona Pero a la vez O hay una transformación para esto de Querer formalizar realmente un hogar cálido Formar familia, inclusive veo acá Yo creo que vos tratás de empoderarte A cumplir las normas Y sin embargo hay miedos que te impiden Lograr todo esto Hay algunas especies de vicios Y de bajas pasiones Que impiden que las cosas salgan bien Y por eso puede ser que venga la perturbación E inclusive la pelea Leo, ahí es un momento para Digamos, a ver Si sos ascendente, Leo Vas a tener a Mercurio en Libra Que es tu casa 3, 4 Más o menos depende del ascendente Puntualmente donde caiga Y bueno Creo que hubo muchos problemas de comunicación A la vez también Es como que te comunicaste De una manera que has provocado algún dolor O te han provocado algún dolor En una especie de charla o conversación Lo digo porque tenés a Mercurio en casa 3 Y a Quirón en casa 9 Quirón es el sanador herido Es el que ayuda a sanar a los demás Pero nunca sana a él O al revés, ¿no? Te veo como queriendo aconsejar Ayudar a gente que está lejos Que la ha pasado muy mal Pero a la vez Vos estás con ganas de comunicarte De un modo más amoroso Más tranquilo De todas maneras Hubo acá problemas Hubo acá problemas Hubo muchas peleas Hubo algunas discusiones Posiblemente Estuvo, está Marte transitando En tu casa 2 Que es tu casa de valoración personal A veces uno Quiere que lo valoren Pero lo pide de mala manera Así que también puede ser Que pase eso, ¿no? ¿Por qué las discusiones? ¿Por qué las discusiones, Leo? Y aparte llanto Mucho insomnio Muchos problemas Vamos a ver qué pasa En el trabajo En el trabajo esto, ¿no? Ganas de tomar la rienda Lucho, lucho Quiero lograrlo Quiero lograrlo Pero a la vez La retribución económica Es muy baja Hay como hasta Cansancio físico Se venía súper fuerte Súper guerreando Y de repente El resultado No es el que uno quiere Hasta sentirse abandonar Es como que sentir Que tenés que estar Mendigando la plata Y no alcanza con remarla Me da como un poco De esa energía Puede pasar también Que vos mismo Digamos No estés pasándola bien Emocionalmente Yo igual veo Que esto fue más de antes ¿No? Como que no es tan ahora Yo, Leo También veo Si sos hombre Una mujer Muy sensible Como que Estuviste en un momento De no quererte Ver con esta persona Mirá Tienes el 4 de copas La reina de copas Y el 7 de copas ¿Sí? Confusiones Apatía Te amo pero no te amo Te amo pero estoy confundido Estoy confundida Si sos hombre, Leo Esta mujer Siente muchas cosas por vos Pero la confundís muchísimo La confundís muchísimo De hecho Ella venía de no querer hacer nada Proponías cosas no pasaban O por ahí vos no tenías ganas Y de repente Esta mujer dice Opa Igual ojo Esta mujer está mirando Otras opciones Leo Si sos vos mujer, Leo Te digo Este hombre tenía cansada Y estás ahí mirando Otras opciones Dándote cuenta que realmente La vida Es mucho más grande El panorama Es mucho más grande Igual Atenta Mujer, Leo Las opciones Que se te cruzan No todo lo que brilla Solo Se te pueden cruzar Tentaciones Se te pueden cruzar No sé Un montón de cuestiones Que no Que realmente no ¿Entendés? Como que Puede que se te ofrezcan Wow Mirá Si te dejás a tu pareja Conmigo Vas a ser Re contra Re feliz Y qué sé yo Y cuando vas Y probás Y pones ahí Una prueba Sale todo mal Entonces Leo Ojo Igual Con la mujer Que estás Porque te quiere Pero no está dispuesta A cualquier cosa Digamos No Es una mujer Que está queriendo Proteger sus sentimientos Y no va a ser tan fácil Sinceramente Leo No va a ser tan fácil Puede ser también Que vos tengas Sentimientos profundos Por alguien Yo veo Acá Un hombre Pensando Mucho En una mujer Y veo también Que si sos mujer No te veo pensando Mucho en el hombre ¿Me entendés? Es como que Es distinta la energía Si sos hombre o sos mujer A ver Vamos a ver En el pasado Tenemos El carro Ocho de copas Sí Esto que te decía ¿No? Bueno Me valoro Me voy Chau chis Chau chis Y de repente Vas Te das la cabeza Contra la pared Porque Te fuiste flasheando Lucecitas de colores Y no Lo encontraste No Es como esto Bueno Me empodero Me alejo De lo que me hace mal Hago una transformación Profunda Y voy Y me encuentro Con gente del otro lado Que no tiene ganas Gente del otro lado Que está triste No Estás encontrando Esa felicidad Eso igual es la energía del pasado Leo Es la energía del pasado También veo esta mujer Que tiene todo Y está sola O por ahí Que encontrás Una mujer Esto que te decía ¿No? Que no todo lo que brilla es oro Es una mujer que brilla Que tiene todo Que no le falta nada Pero que está sola Desconfías de esa mujer Desconfías de esa mujer O sea Si sos hombre Sobre todo Te veo desconfiando de esa mujer Y si sos mujer Y esto que te decía ¿No? Tenés todo Hay tantas opciones Pero desconfías De todas las opciones Veo mucha energía De desconfiar De todas las opciones Y a la vez Hay como una especie De arrepentimiento Es como que te lanzás Y soñás Con que tal cosa puede ser Y de repente Cuando vas Y lo intentás Uy no Pesadilla Duermo mal Me angustio Desconfío No tengo ganas Pasado, ¿no? Pasado Pasado Leo Pasado Yo me acuerdo Igual las lecturas anteriores Habían salido cartas invertidas Había salido el diablo En las últimas dos opciones En las últimas dos lecturas De los meses anteriores Ahora no está el diablo Pero venías Como de estar enojado O apático O celoso O desconfiado O apática Celosa Desconfiada O con una persona Que se vibraba Toxiquito, ¿no? Toxiqueando Como decía un amigo La otra vez Anduviste toxiqueando, Leo Pero bueno Vemos En esta energía presente Esta lucha, ¿no? De decir, bueno Realmente yo Tengo ganas De estar bien En por lo menos Gozarla Mínimo Por lo menos Tener buenos encuentros sexuales Por lo menos, ¿no? Es como que esto Me alejo de algo Para encontrarme Con este placer sexual Hay una mujer acá Que es muy sensual Es una mujer linda Hay una mujer que Es sexual Pero a la vez Es sabia Es sentimental Hay una mujer Que vibra mucho Con la energía Maternal ¿Sí? Hay una mujer Que puede ser madre Inclusive Acá en tus pensamientos Esta mujer Está mucho en tu cabeza Actualmente ¿Sí? Vos pensás En que tenés muchas ganas De ser feliz Con esta mujer Pero la realidad Es que Hay miedos Hay confusiones En las comunicaciones De todas maneras Te veo Leo Queriendo salir Te veo Queriendo Proteger Tus sentimientos Y Hasta Apuñalando Por la espalda A gente Mira Estaba mezclando En Lenormand Y cayó el perrito Así que lo voy a dejar Al costado Para seguir Bueno Me acuerdo Que en los lectores Anteriores de Leo Lo que pasaba Es que había como una energía Media rara En el tema De los vínculos Amoros De los vínculos Amistosos De O por ahí Un amigo te traicionó O traicionaste algún amigo O alguna amiga Esas cuestiones ¿No? Como veía como eso Y ahora veo Que esto ya se ha cortado Y que estás tomando Otros caminos Más alegres Y mucho más felices Inclusive Está muy aspectada La energía De fiesta De festejar Cumpleañitos Brindis Salud Y hasta Casamiento Veo como Brindis con amigos Y con la pareja También Es raro Porque O por ahí No sé Salir con tu pareja Encontrarse con amigos Abrir un poco El lazo ¿No? Como para Aclarar un poco El panorama ¿Cómo conoces A una persona? Si solamente La ves siempre Dentro de cuatro paredes También Hay que conocerla Cómo se mueven Dentro de los vínculos Sociales Es como que siempre Cuando conoces una persona Desde un solo lado Nunca terminás de conocerla ¿No? Entonces veo como eso Como de empezar a Moverse dentro de los vínculos De las amistades Mezclando un poco esto Como para generar Un poco más de confianza Porque realmente No sé Me da la sensación Como que Acá el triunfo Está más Desde el lado De los vínculos De las fiestas De las disfrutes Más Digamos Emocionales De todas maneras Al peso Es como Te veo estresado O estresada Leo Digamos Lo más complicado Acá Está a nivel salud Que es como que Ya te digo Si sos mujer Leo Te sentís Como que estás Muy cargada De trabajo Y no estás disfrutando Tanto de tu vida Sexual Sentimental Y si sos Hombre Esta mujer Que está con vos Estuvo atravesando Este tipo de problemas Que inclusive Te repercuten a vos En tu salud Entonces Es como Movámonos De acá ¿No? Es como Bueno Vamos a intentar Salir un poco Puede ser Es muy buena Y si no lo están haciendo Se recomienda De todas maneras Si estás en pareja Conviviendo con alguien Acá Hubo una desconfianza Tal O hubo alguien Que No sé Por redes sociales Puede ser Que te hayas enterado De una traición O que Esto genera Un poco de celos En la pareja Hay como algo Que no sé La mujer de la relación Está muy confundida Leo Y yo Te veo a vos A fines de septiembre Agarrando Las riendas Tratando De que esta Mujer De esta vida No esté tan confundida Inclusive Es como que La mujer de la relación Lleva todo el peso Y hasta se siente Traicionada Entonces Si sos hombre Leo Algo tenés que hacer Con esto Porque Digamos Vos estás pensando Que querés ser feliz Con una persona Pero no estás haciendo mucho Entonces es como Esto Como que Ofrecés cosas Que a la otra persona No le gustan No estás haciendo La mejor De las tareas Y si sos mujer Leo Estás como esperando Que este hombre haga algo Porque vos ya Te sentís Cansada Mirá este 10 de bastos Este 10 de bastos Son en la salud Por eso te digo Más este 10 de espadas Después Es como si Estoy tan cansada Y al final Hasta un dolor de espalda Siento Dolor de espalda Estrés Mal dormir Falta como Meterle un poco más De brillo A la cuestión ¿No? A ver Vamos a ver acá Cobra Mucho Mucho Interés Este mes La mujer La mujer Si sos mujer Leo Vos Es como que Empezando a brillar Ten en cuenta Que Bueno Durante Este mes Como te decía Marte en tu casa 2 Ahí Estás como queriendo Pelear Para que te valoren más Seas ascendente Leo Sobre todo Entonces Es como esto A veces no se pide De buena manera O a veces Hay que decirle al otro Lo que uno desea Y necesita De un modo pacífico Para que las cosas No se piquen Ni se pudran Digamos Y se mantenga La consolidación También Hay muchas energías En Libra Esto que te decía ¿No? Mercurio en Libra En tu casa 3 Te querés comunicar Desde un modo Más tranquilo Leo Necesitas hacerlo Y necesitas Hacerlo para mejorar La relación Ya te digo Acá La mujer de la relación Viene de pasarla mal O sea De sentirse Pseudo abandonada La mujer de la relación Se siente como Que está pidiendo Por favor Que le den bolilla Y hasta Quiere un compromiso La mujer de la relación Quiere un compromiso Estable Hasta casarse Digamos ¿No? Y hay mucha confusión Te veo Vos Leo No sabiendo Qué hacer Y bueno Vas a comunicarte Yo creo Leo Que es muy importante Hablar sobre los sentimientos Y meterle más pasión A esto Venimos de Venimos de un pasado apático De desconfiar De las traiciones Y acá Y acá Ya se va Hacia la energía De Querer Vibrar mejor En familia En la casa En todas estas cuestiones Y lo que te decía también Es que se había caído El perro Y después Seguía mezclando Yo mientras te contaba Y se cayó la dama Otra vez La mujer de la relación Cobrando mucho interés El tema de los amigos Es muy importante Leo Conversá con tus amigos Sobre lo que te está pasando Pedí consejos Buscá ayuda Y sobre todo Si sos mujer también Así que bueno Una mujer muy enojada Casi al borde de vengarse Que se quiere alejar Leo Ya está cansada Le duele la espalda Y va a iniciar otra cosa Si vos no moves Y atento con eso Porque también Es pesado El tema de la paternidad Hay mucha energía De querer ser padre De ser madre Todo esto de formar una familia Realmente Y hay esperanzas De que salga bien Pero en este momento Está todo bastante picanteado Leo Así que te recomiendo Que se charle Que con amor Responsabilidad afectiva Desearle al otro Con corazón Lo que uno desea Porque esta mujer Está muy enojada Y realmente Si sos mujer Leo Sinceramente Vos lo que querés Es un hombre que te acompañe Así que Se charla Y si no hay posibilidades Hay que abrir el panorama Porque hay muchas más posibilidades Pero atento Porque a veces Uno ya tiene lo que quiere Y sigue buscando Y las otras cosas que encuentra No son tan legales Ni verdaderas Entonces atento con eso Así que bueno Leo Espero que te haya gustado Suerte Movete Hacia la felicidad Con las amistades A veces Sacarse a pasear ¿No? Todas esas cosas Son pequeñas Pero hacen muy bien En la salud No te enojes más Leo No te enojes más Nos vemos en la próxima Cuidado Unọn Un